El ministro de Obras Públicas llegó este día a la Fiscalía para presentar un aviso por posible indicio de corrupción en la construcción del Bypass del Puerto de la Libertad. Conozcamos cuáles son sus argumentos y cómo fundamenta este señalamiento. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, llegó a la Fiscalía para denunciar supuestos actos de corrupción en la construcción del Bypass del Puerto de la Libertad durante la administración de Gerson Martínez. En la documentación que contienen estas seis cajas se encontrarían las pruebas que algo irregular ocurrió en ese proyecto. De hecho se enviaron cerca de 11 informes al ex ministro de Obras Públicas, incluso la Corte de Cuentas envió ciertos informes para solicitar la caducidad del contrato. ¿Por qué? Porque el proyecto era para 18 meses, 6 meses para diseño y un año para construcción. La empresa prácticamente se tardó un año para hacer el diseño y de hecho nunca se aprobó ese diseño, solo se realizó. De acuerdo a lo planificado, el tramo 3 del Bypass tuvo que entregarse en julio pasado. Sin embargo, a la fecha únicamente lleva el avance del 18%. La mega obra tiene un costo de 61 millones de dólares que consta de tres segmentos. Este último con un valor de 17.3 millones de dólares. Los atrasos justamente según la empresa había sido porque no se habían pagado derechos de vía, también mencionan de que había ciertos obstáculos de parte del ministerio anterior, pero de hecho según los documentos que hemos revisado incluso hay diferentes multas que se le tuvieron que imponer a la empresa y no se le pusieron. Aseguran que desde el proceso de licitación se reportaron irregularidades con el proyecto. Porque la empresa no cumplía con los requerimientos básicos para ser contratada, incluso había tenido problemas con otros proyectos, proyectos mucho más pequeños, de 500 mil a un millón de dólares. Y este proyecto es cerca de 17 millones de dólares y a pesar de eso le adjudicaron a la empresa. El bypass del puerto de la Libertad pretende agilizar el tránsito vehicular en la carretera del litoral y la zona costera, pero hasta el momento su finalización es incierta. Este es un informe de Marcela Rivera.